Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a las orillas del mar Caspio ahí lo tenéis, el mar al fondo y bienvenidos a esta fantástica aventura que se llama Metro Exodus aquí seguimos con nuestra exploración os voy a enseñar, tengo aquí una serpiente que no para de darme por saco vamos a explorar este barquito, estas ruinas de este barco que tenemos aquí pero antes de eso, como siempre, daros muchísimas gracias por pasaros por el canal muchísimas gracias por permitirme compartir con vosotros esta fantástica aventura y muchísimas gracias por reservar un ratito vuestro tiempo para poder disfrutar de este vídeo juntos vale, pues oye, os vuelvo a enseñar el mapa nuevamente como veis, venimos despejando toda la parte derecha del mapa y ahora nos hemos centrado en esta zona del puerto porque veis que nos queda este barco de aquí nos queda el barco principal que tenemos justo enfrente y después, antes de ir a la aurora pues nos vamos a hacer también esa zona de exploración que hay ahí no vaya a ser que luego, una vez que vayamos a la aurora, nos vayamos de aquí y tenemos aquí a esta serpiente dando por el saco, que no para pero vamos a centrarnos en lo que hay que centrarse este está medio bugetti y no sé si le pegaré un tiro que malo tío, que malo tío, que malo soy, que malo soy mira anda que malo soy macho, ahí pero bueno por fin hay que hay aquí uno también hay que uno aquí que quiere Jalito que hombre, no es capaz de irme de aquí no escapes, no escapes y tú tampoco escapes, hombre todavía te va a levantar no te levantes hostias, que me fundo todos los cartuchos aquí con estos mamones aquí hay un hombre tirado que me han tapado estos que probablemente pudiese yo coger pero bueno, me lo ha dado ya porque por aquí puedo entrar a ver si este no me ve vale, 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 vale esto ya es otra cosita yo pensé que aquí no había nada pero esto ya es otra cosa más interesante esto ya es una cosita buena el otro está por fuera perfecto pero por fuera vamos a hacer lo que quieras hermano uff, que atraveso la pared vamos, vamos que nos vamos con los buguetis vamos a ver no me digas que ahora ahora no puedo pasar por la puerta uff uff queridos y queridas el juego ahora me ha dejado pasar menos mal vamos vamos, dale candela ahí vamos a pasar de aquellos que duro chaval y no cae va a venir aquí va a venir aquí va a venir aquí ahora hasta el apuntador no, hombre uff ya estás aquí que chunguete macho a ver y aquí había otro o aquí no había otro no había otro muerto otra persona muerto aquí o bueno será que no tú qué tú nada, no por lo que veo hola hola sí, sí pues nada va a ser que no vale, pues nada volvemos sobre nuestros pasos está nada aquí ya no hay nadie vamos a ver si ahora podemos pasar por aquí sin mayores problemas sí, pues sí parece que sí por aquí sí que podemos pasar esto aquí una cajita que se nos había pasado fantástico y y ya nada ya nos podemos ir uepa ahora ya te vayas carnio que acabo de hacer aquí chaval en un momento en un momento vale, pues nada vamos a acercarnos a este otro barco si nos permite las serpientes mira que la vi venga artión quién se le va el juego tiene es durillo a veces le cuesta al juego a veces hacerte caso macho se le estoy dando le estaba dando a maza pero bueno ya sabéis que son maravillas de los videojuegos y ahora por aquí sube y por aquí no hay nada o sea que tampoco hace falta que subes vamos a quitarnos esto porque nos dirigimos a no sé si nos dirigimos aquí nos dirigimos directamente al barco aunque para pasar hay aquella fortaleza pero yo creo que podemos atacar directamente el barco y a correr no no obstante vamos a procurarnos tener de todo ahí vamos a hacer nosotros por si acaso vamos a aquí a pasar a esta recargamos y le vamos a dar a la base o sea vamos a ver por dónde podemos entrar porque la cosa parece que ahí hay una puerta pero no sé yo si ir por la puerta principal es una buena idea debería haber otro modo de entrar ¿no? ¿qué pasa? vamos a ver no podemos entrar esto sería buenísimo tío porque esto tiene toda la pinta de ser una bomba eso sería buenísimo para para coger gasoil para la aurora a ver ¿se puede entrar por aquí? pues yo diría que no no se puede entrar por aquí pues creo que vamos a tener que ir por la puerta como los campeones picando la puerta hola ¿qué tal? ¿se puede? pues tampoco vamos a ver si aquí tendría que haber alguna entrada aquí 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 debería haber alguna entrada vamos a ir apagando luces por si acaso aquí debajo no hay nada bien y vale vamos a ponernos porque yo creo que nos va a hacer falta vamos a ir por aquí también a ver ¿qué pasa por aquí? ruido de un motor bien mereció la pena por aquí podemos entrar por aquí no podemos entrar pues entonces nos toca ir por aquí a ver despacín despacín ¿ya está haciendo encima? no que va no mientras un imbécil decida no tomar nada pásame esa llave de 16 milímetros vale ¿dónde demonios? ahí perfecto vale 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 y a este nada aquí aparentemente nada y nada vamos a ir aguantando el sigilo lo máximo posible porque yo creo yo creo que es lo que nos va a dar mayor ventaja ¿sabéis? nada nada por aquí si tenemos algo ahora aquí tenemos una escalera para subir y por aquí podemos salir bien pero aparentemente salimos al exterior o sea que tampoco es vamos a apagar esto ahí vale hay una hay una nos marca aquí un enemigo por aquí no podemos esto es para salir entiendo vamos a apagar vamos a salir vamos a apagar de nuevo esto yo entiendo que es para salir y coger la tirolina o sea que nuestro camino va por aquí yo he terminado todo vamos entra el poder terminando si casi ni te has movido bueno ya hemos acabado aquí tierra para aquí te he oído ya voy aquí hay un tío vale y Uff, la que hay aquí liada Madre mía, la que hay aquí liada A ver Y por aquí arriba Esta es la zona de la que venimos Por aquí arriba podría ser una ventaja Bueno Esto sí que ha molado Pero no podemos ir hacia allí Entonces hay que pasar Pues sí, 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 sí podemos por aquí Qué puto calor Estos cabrones apenas se mueven Y nos echarán la culpa a nosotros Por no adiestrarnos bien ¿Crees que este año Nos pagarán menos que el año pasado? No nos darán ni cinco toneladas de agua por el norte Mierda, me estoy Puta mierda Se va a poner hecho una puta, hombre De nuevo nada Estamos jodidos, así que ¿Para qué molestarse? Cierto Debería haber ido de incursión con los chicos ¿Por qué coño están tardando tanto? Esos cabrones se han vuelto locos Hay que hay más luz ¿Por qué hay más luz aquí? ¿Por qué hay más luz aquí? ¿Vas a un desfile o algo por el estilo? ¿Un desfile? ¿Qué te dé? Asado dice que tenemos que estar listos para todo Hay una nueva banda Llegaron en tren o algo así No sé Solo dime dónde conseguiste todo ese material Podríamos estar haciendo algo divertido Como asaltar a los comediantes Como yo que sé No me importaría que me tocara algo La plataforma Seguro que no te importaría Bueno, me van a traer la puta cena esta noche o no Mientras vosotros os descojonáis Sí, amo Un momento Vale, porque ya llevo horas fumando aquí Mueve el culo Sí, sí Sí, amo No estés tan tenso, querido Dime ¿Qué quería decir ese tipo de la plataforma? Bueno, ¿tú qué coño crees? Dice que está haciendo un buen servicio Enseñando a los esclavos La mitad de ellos la ha palmado durante la primera semana en la plataforma Así que nos va a recortar el agua y el combustible a la mitad Es que tú no tienes nada nada más que Por aquí puedo subir A ver A ver Uf, esto Qué fallos está teniendo ahora el juego, macho Está teniendo un porrón de fallos a lo tonto Y está empañando Empañando Lo bueno de la historia, ¿sabéis? Aquí hay alguien, ¿no? Aquí hay uno Me pega a este lado Así Ahí hay uno Pero eso no lo puedo Vale Vamos a ir a por él Yo creo que A ver si lo podemos ¿Dónde se metió? Ah, está allí A ver Vale, pero una vez que estoy aquí ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pregunto Ah, puedo apagar las luces ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído? Sí, se oía un ruido Es verdad ¿Dónde va este hombre? ¡Estás jodido! ¡El cabrón está acorralado! ¡Te dejaré el culo como... ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, me abro, tío, tío! Vamos a poner unos... Venga, salte Vente, 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 vente Aparece por ahí Venga Que te vas a llevar una buenísima Ese cabrón está aquí Estoy seguro Voy a dar con él Y a rajar ¡Eh! ¿Dónde está ese mierda aquí? ¡Joder! ¡Cuatro! ¡Chicos! Este mamón se cree que somos unos tontos del culo Incapaces de involucrarnos Y se esconde ¡Preparado! Vamos a enseñarle a guardarnos algo de respeto Vale Vale ¿Y ahora qué pasa? ¿Que tengo que salir de aquí o qué? No importa que huyas o te espotas, gilipollas Te tengo fichado Así que estás muerto igualmente Por aquí no puedo ¡Jepa! ¡Qué bueno! Vale A la cocina A la cocina Y Venimos por aquí ¡Viva! 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 Creo que hay algún mamón ahí abajo ¡Ahí está ese cabrón! ¡Salgamos de este fagado mientras colgamos! ¡Ahí está ese capullo! ¡Ahí está ese cabrón! ¡Viva! y se enteraron chavales si, si, tu tira, tira tenes pasadizo por ahí ya, esto es muerto, cabrón ya, esto es muerto, cabrón ya, esto es muerto, cabrón es que no quiero dejarme tira venga, tira pa'lante despacio vale, bajamos y... era por aquí no por donde era aquí era donde estaban ellos y yo vine por aquí para abajo eso es y por aquí nos fuimos, aquí había una puerta que habíamos dicho que no valía para nada que nos acaba el exterior pero nada, vamos a abrirnos por aquí porque yo creo que si pasamos de ellos va a ser mejor para todos bajamos ahí está y... ay y nos lo da por acabado vale, pues pues vámonos a... a tirar hacia adelante por la carretera pasando de esta gente ahí... espera ahí... ahí... vale, vámonos tenemos... tenemos uno aquí delante tenemos uno allí detrás aquí hay una escalera ¿de dónde sube? sube de aquí vamos a ir por aquí poco a poco subiendo yo creo que nos la podemos hacer guay ¿qué tienes ese cabrón? hostia, ya me han visto está empezando a amanecer... está empezando a amanecer... chungo... qué cojones... qué demonios ha sido esto qué es eso creo que hay algún mamón allá ahí está el qué... hostia puta recarga los cabrones lo mataron a los cojones hijo de puta ufff lo tengo acorralado sí, hombre sí, hombre sí, está retirado a nuestro chico le han dado bien por el culo ahí está ahí está ahí está ahí está aquí joder estamos jodidos pues ya te digo ¿dónde están? están justo enfrente tenéis que entrar a ese capullo y traérmelo ¿eh? ¡queo a ese punto cabronazo! ¡aquí! ¡está aquí! ¡está aquí! ¿va a salir? venga, hombre si estás aquí dentro te estoy viendo chicos tenemos que encontrar a ese cabrón porque podría largarse ¡Atención! se han cargado a uno de... ¡a la mierda! ¡me rindo! ¡perfecto! has hecho lo que tenías que hacer, compañero ¡rendirte! ahora espera a que te localice ¡ah! que te lo... estás aquí, ¿no? ¡tú ganas, tío! ese tipo es... no me va a entrar a comer la cabeza, artista vale a ver quien me ha dicho que se me va a descargar el mando vamos a conectarnos ahí vale, parece que la zona está tranquila coincidiendo con el amanecer precioso a orillas del... a orillas del mar Caspio vamos a... vamos a explorar bien esta zona de aquí artión, llevas ocho días sin dormir, macho yo no sé cómo aguantas y con este estrés y estas cosas, tío cuando llegues a la aurora vas a echar una asomada de ocho días ¡epa! vale... no, era por aquí este lo teníamos esto... fantástico y teníamos que ir a ver a esos tres que cayeron aquí la radio que no vale para nada esto que es no sé lo que acabo de hacer que cosas más chulas, tío nos estamos llevando aquí madre mía madre mía que cobrada la gente, tío buenísimo, buenísimo ahí... ahí... y ahí... nos hemos llevado de aquí... ¡eh! un porrón de... un porrón de... historias, ¿eh? nota carbonizada ¡Rasp! estoy en el aeropuerto ese cabo no nos ha engañado mis esclavos acaban de terminar de cavar alrededor de la entrada del hangar deberías verlo, está lleno de cosas de antes de la guerra ese viejo estaba en lo cierto es como si los pilotos hubiesen dejado todo lo que no necesitaban para evitar tener que pasar por el procedimiento pertinente antes de la guerra eran unos derrochadores, está claro en cualquier caso no se lo digas a nadie ven por la noche, coja a todos los esclavos y los coches sin hacer ruido con las luces apagadas para que no se de cuenta de vuestra presencia ni el diablo y venid para acá tenemos que coger el mejor material antes de que el resto se entere de esto empezarán a perearse por ello y el varón dirá lo que se lo queda todo tomaremos lo que podamos y mientras sea posible lo esconderemos y fingiremos que no sabemos nada no te preocupes por el cabo le he pegado un tiro y he dejado su cadáver en una guarida de mutantes está claro que ese borracho nos habría delatado bastante tengo con no saber si se lo contó a alguien antes más antes de acabar con él que mala nota la gente tratando de buscarse la vida para huir de bueno para huir no para para eso para buscarse la vida tratando de evitar el poder del varón porque si no el varón pues como ha dicho al final se declara dueño de todo y se lo queda todo y aquí que montón de cosas tío que montón de cosas más guays vale agachate arriba por aquí nada por aquí nada no se lo que hemos hecho al activar esto el foco quizá no se lo que hemos activado bueno da igual en cualquier caso hecho está ahora pues estamos ehhh ahora deberíamos ir hacia allí hacia allí porque tenemos una tenemos al final de la carretera tenemos algo interesante un helicóptero que macho mira que macho mira eso es bestial lo que hay ahí chaval pero bueno yo creo que eso debe formar parte yo creo que esto es a ver es una zona de las importantes es una zona de las importantes pero es una zona de las que no no de las que no nos van a dejar explorar y esto uff uff hombre esto parece una torre de control esto parece el aeropuerto pues para allí estará la aurora. Vale, pues vamos a pasar de todos estos bichos y de las serpientes y vamos a explorar y vamos a explorar los hangares. Esto tiene pinta de ser una especie de hangares. Claro, veis los helicópteros. Pues aquí tendría que haber algo chulo, ¿no? Restos de armas o algo de esto o no. Mi gozo en un pozo. Aquí no hay nada. Y aquí en este otro... Aquí no hay nada. A ver... ¡Uf, arañas! Vamos a subir aquí arriba, a ver... Ya estamos aquí. Bueno, unos faros, una tele... Una tele... Una tele y una... Y ya. Y una tele y ya. Ahí tenemos un nido de... Un nido de estos bichos voladores. Vamos para abajo. Vamos a... Vamos a ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Altista? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso te pasa por meterte conmigo. Y aquí en este hangar, esto sí tiene pinta de que aquí tiene que haber algo chulo, ¿no? ¿O qué pasa? Bueno, un poco de pera, aquí. Más muerto que vivo. Y por aquí. Uy, a ver. Bien. Aquí, ¿qué pasa? Mucha sangre veo yo aquí, ¿eh? Bueno, ya me parecía a mí. Ya me parecía a mí. Quiero, quiero, quiero. 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 Déjame pasar. ¿Vale,ale? ¿Vale? ¿Vale? Dale, dale, Arsien, dale. ¡Uff! ¿Quién está armando ese calero? ¿Eres tú, Saúl? ¡Ah, tío! ¡Tiene yo! ¡Uf! Vamos a ver, que yo no soy Saúl, dejarme en paz, a ver si por aquí atrás hubiera salida ¡Uf! Radiación ¿O fue un ligero amago? Un amago de radiación ¡Uf! ¡Qué guay, chaval! Esta parte Esta parte del hangar Maravillosa Pero vale, ahora tenemos que salir de aquí Vale, perdonadme, pero una vez más habían pecado la puerta, el butanero Eh... pero antes de salir Y viendo ya lo que llevamos grabado y que parece que nos están esperando fuera Eh... vamos a dejarlo por hoy aquí Con esta intriga, eh... tremenda Y estos momentazos que nos está dando este tremendo, tremendo juego Eh... antes de irme, como siempre, muchísimas gracias por pasaros por el canal Muchísimas gracias Por permitirme compartir esta experiencia con vosotros Y como siempre, muchísimas gracias por reservarme un ratito vuestro tiempo Para poder ver este vídeo conmigo Eh... pues nada, oye, que lo dejamos aquí Ya sabéis, mañana nuevo vídeo en el canal No os lo podéis perder, así que tenéis que apuntaros de todas, todas Y hasta entonces, cuidaos muchísimo que la vida está muy chunga Besitos para ellas, abrazos para ellos Chao a todos